¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Vamos a pasar a ver el tracker diario de los tokens de los YouTube Star para ver qué fichita salió el día de hoy. Así que sin más, ¡brámoslo! ¡Comenzamos, damas y caballeros! Bueno, déjenme mover un poquito la cámara porque está un poco chueca. Vamos a poner por acá, hay que no estorbe. No, que tapamos el logo de Timbi Soccer, ¿no? Y las imágenes de ellos. Hay que respetar el trabajo de los demás, damas y caballeros. Pues ahí está, chicos, la imagen hecha por el equipo de Timbi Soccer que nos muestra básicamente las fichas que han salido y cuándo han expirado y cuándo van a expirar, ¿no? La ficha del día de hoy es Sohouri. Lo encuentras en SBC en desafío número 8 de Future Stars. Está sencillo, ¿vale? Dura dos días. Y la próxima ficha a expirar es Abdul Samad. Se va mañana, bueno, mañana es 14 de febrero, chicos. Mañana se va. Si tienes tiempo, date prisa el día de hoy, ¿vale? Para completarla. Ahorita vamos a ver dónde está ubicada. Y bueno, después tendríamos otras fichas pendientes como Antman, que se va en Marquesinas. Kipriano, que también se va el 16 de febrero, ¿no? Entonces, también date prisa. Por ejemplo, esta, González, se va igualmente mañana 14 de febrero. Digo, simplemente como algunos nombres, repito, date prisa, no pierdas el tiempo. Como es costumbre, damas y caballeros, vamos a mostrar las fichas que están activas todavía para que, si no lo has hecho, lo hagas. Ok, empezamos con Hermansen. Él fue la primera ficha. A él, básicamente, te lo entregan al iniciar Ultimate Team. Es una ficha de regalo, simplemente como eso. Después, vamos con Maldini de préstamo. Al hacerte a Maldini de préstamo, te van a entregar a Warland totalmente gratis, ¿ok? Seguimos ahora con Toal. Media 60, chicos, en objetivos. Bueno, mejor dicho, en hitos. ¿Vale? Está en hitos. Revisión anual. Y el objetivo número uno es fichas de seguimiento. Tienes que jugar 10 partidos de Riot versus Squad Battles y te lo entregan totalmente gratis. Recuerda, hitos. Revisión anual. Vamos rápidamente con otra ficha que la encuentras en Academia Future Star. Chalobá. Está dentro de hitos, ¿vale? Es el sexto objetivo, escalando posiciones. Al hacer este objetivo, te van a entregar otra ficha de treque para que estés bien pendiente. Seguimos con Abdul Samad, muchachos. Abdul Samad se va mañana lunes. Lo encuentras en Fiebre de Futuras Estrellas dentro de objetivos. Son cuatro objetivos los que hay que hacer. Simplemente nada más que eso. Nos quedamos en objetivos, pero ahora vamos a Estrellas de Plata. Al hacer a Pedriño, te van a entregar también a Kipriano. ¿Ok? Tienes todavía tiempo. Este se va el próximo miércoles, ¿vale? Para que estés bien pendiente. Vamos ahora a las marquesinas. Aquí tenemos a Ant-Man en el primer partido. El Ajax contra el Twente. ¿Ok? O Twente, no sé cómo se pronuncia. Lo encuentras aquí. Básicamente hay que hacerlo. Tienes hasta el día jueves. Vámonos rápido a la tienda, chicos. Porque aquí en la tienda hay un sobre que se llama Pack Fundaciones de Futuras Estrellas. ¿Vale? Es este que está aquí como color moradito. Cuesta 25 mil monedas. Si lo haces, te van a entregar. Bueno, si lo compras. Mejor dicho, si lo compras, te entregan a este pack. Un sobre con cuatro cartas de oro especial. Un Player Pick Future Star de préstamo. Y también tenemos aquí Rey, que sería el token de este sobre, chicos. Vamos a los SBCs. Y ahora vamos con el desafío Futuras Estrellas número 7, González. Él se va mañana 14 de febrero. No se te vaya a pasar. Y por último, concluimos con Sohouri. ¿Vale? Lo encuentras en desafío Futuras Estrellas 8 en SBCs. Este se va el día 15 de febrero. O sea, el martes. Y así, chicos, como es costumbre, dejamos la imagen al final nuevamente. Para que la veas en pantalla. Saques captura de pantalla y tal. Agradeciendo nuevamente al equipo de Team Bizoccer por tremenda imagen. Tremendo trabajo, chicos. No me roben más. Espero que esta guía les haya ayudado. Espero que les sirva. Sobre todo para que no se pierdan ninguna ficha. Y puedan canjear sus recompensas lo antes posible. Si te gustó el video, deja tu like. Si te informó, suscríbete. Y nos estamos viendo en un próximo video. Hasta pronto. Vámonos.